Buenos días, bienvenida a esta etapa de entrevista dentro del procedimiento de selección, designación y en su caso ratificación al cargo de consejerías electorales, para lo cual en el presente panel te estaremos formulando una serie de preguntas, la consejera Flores Mesa y tu servidor, y estas tienen como finalidad identificar que tu perfil cumpla con los criterios, competencias, y aptitudes de idoneidad para desempeñar el cargo referido. En ese sentido, te solicitamos ser concretas, dado que la duración máxima establecida es de 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, Imelda, dinos por qué quieres ocupar el cargo de consejera electoral distrital y cuál sería tu aporte al consejo distrital, en caso de que forma su parte. Pues, una de mis principales razones es que siempre he escuchado sobre las elecciones, sobre lo que hace el Instituto Electoral y demás, pero siempre he sido espectadora. Entonces, digo, normalmente siempre los ciudadanos, en su mayoría, siempre criticamos el sistema, cómo funciona, pero no lo conocemos realmente cómo se trabaja. Entonces, me gustaría formar parte del consejo como tal para poder dar mi aportación y igual también tener más en claro sus funciones, saber que no es como la gente dice, sino que creo que el trabajo se conoce estando dentro de la institución, tomando parte de, sabes cómo funciona, cómo va todo el proceso. Igual, no sé, creo que es una de las principales motivaciones de decir, se puede hacer el cambio y sé que puedo formar parte de, normalmente siempre nos dicen, ah, las mujeres no, o siempre había como que, ay, no, esos cargos es solo para ciertas personas. Pero creo que puedo participar, que tengo conocimientos para poner en práctica e igual me gustaría hacerlo por eso en mi zona. Gracias. ¿Alguna vez has sido funcionaria de Casilla, CAE, Supervisora Electoral? Fui en una ocasión, tomé todas las, tomé las capacitaciones, pero no, no, el día de la elección ya había otras personas ahí, entonces no me tocó. Ok. ¿Alguna experiencia electoral, además de esa capacitación que tuviste, alguna otra? No. Pues, en las votaciones nada más, pues he votado, obviamente. Alguna vez apliqué para el Instituto Electoral Federal, pero no continuó con el proceso por otra, otra cuestión laboral. Ok. Ahora, Imelda, compártenos un momento en el cual hayas tenido que tomar una decisión en una situación difícil o bajo algún tipo de presión y cómo lo resolviste. Normalmente, en mi antiguo trabajo estuve, fui asesora jurídica de un módulo de Mujer aquí en San Quintín. Entonces, normalmente las decisiones, pues, sí eran un poquito complicadas. El área legal se asesora jurídica, yo asesoraba a la usuaria como tal, pero había cuestiones como cuando la usuaria requería traslado a otro municipio o gestionar traslados a otro, pues, a otro estado. Entonces, lo que hacíamos es darle el acompañamiento legal, gestionar y crear, bueno, ya estaban establecidos los protocolos, pero nosotros debíamos seguir cada protocolo, o sea, traslado de municipio tras municipio y crear una red de apoyo para la usuaria, ya sea de, ejemplo, de un municipio de San Quintín, trasladarlos de comandante en comandante, de aquí, de San Quintín, a Ensenada, de Ensenada Tijuana y de Tijuana, ya sea otro municipio, cuestiones así. Entonces, era muy común entre, pues, trabajar bajo presión y hacerlo en el tiempo en el que el agresor esté en la cárcel, por así decirlo. Nos tomaba, ya sea, a veces cuatro o cinco horas gestionar un traslado así, en coordinación junto con Seguridad Pública, Fiscalía y Cabín, lugares de refugio. Ok. Si llegaras a ser designada, ¿tendrías algún problema? Escuché que vives en San Quintín, ¿no? Y lo señalas también en tu documentación. ¿Tendrías problemas en trasladarte a Ensenada para, pues, estar haciendo actividades del cargo? No, ninguno. De hecho, en el tiempo que ya me había trasladado, ya me ha tocado trabajar en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali, pues, conozco casi todos los municipios porque me ha tocado estarme moviendo en cada uno. Ok. Y ahora, si nos puedes comentar alguna experiencia en donde el trabajo en equipo haya hecho, pues, la diferencia, ¿no? Para que pudieras conseguir un buen resultado. Normalmente, pues, en mis trabajos interiores, el trabajo era exactamente en equipo. Era por etapas, por decir, la usuaria llegaba a trabajo social. El trabajo social refería al área legal, o sea, en mi caso. Pero yo solo era asesora jurídica. Entonces, en mi parte era apoyarme de otras instancias, de otras instituciones para salvaguardar el bienestar del usuario. Nosotros no teníamos refugios. Entonces, era coordinarme con los refugios, hacer contacto directo, hablar con ellos, gestionar a la usuaria. Aparte de eso, hablar con seguridad pública para que nos apoye con el traslado. O sea, creamos una red de apoyo completamente para el usuario y, a su vez, trabajando con distintas instituciones de gobierno para que la usuaria esté en resguardo y, pues, salvaguardar su integridad. Normalmente era, todo el trabajo era en equipo. Desde trabajo social, psicología y legal. Trabajábamos de la mano en todos los. Ok. Gracias, Imelda. Continúa la consejera Flores. Muchas gracias. Muy buenos días, Imelda. Una pregunta. ¿Tienes algún vínculo partidista? No. Siempre acudo a votar, pero casi siempre, en su mayoría, más bien todas las veces, leo las propuestas de los candidatos, independientemente del partido que sean. Veo las propuestas que son más viables, ¿verdad? Y ya. En base a eso, decido por cuál votar. No soy partidaria de ninguno. Otra pregunta. ¿Te ha tocado vivir en tu profesión, en tu trabajo, alguna situación en la que te veas presionada por una tercera persona para que cambies decisiones o tomes decisiones que van en contra de tus principios y cómo lo resolviste, cómo lo trabajaste esa parte? Normalmente, bueno, en el trabajo anterior que tenía, las decisiones siempre, siempre era salvaguardar la integridad de la usuaria como tal. Pero como sabemos, hay muchos factores que influían. Porque muchas veces la usuaria que nosotros teníamos que salvaguardar su integridad era exposta de ministerio público, fiscal o cuestiones de todo. Entonces, obviamente, había muchos factores de por medio. Pero siempre procurábamos llegar a, bueno, en mi caso, llegar a un acuerdo y salvaguardar ante todo la integridad de la usuaria, que es nuestro trabajo como tal. Y, pues, delimitarnos. Igual, también cuando a veces es necesario delegar a ciertas personas el trabajo para no, pues, no caer en lo que las otras personas quieren y no tomar la decisión por presión, sino tener bien en claro cuál es la prioridad y el objetivo del trabajo. Gracias. ¿Te consideras una persona que tenga liderazgo? Creo que sí. Estuve, coordiné un programa federal, en el cual estaba integrado de aproximadamente 45 profesionistas. Son siete, ocho módulos en todo el municipio, en todo el estado, perdón, desde San Quintín, San Felipe, Tecate, Rosarito, Tijuana, dos módulos en cada uno. Y fue, se obtuvo a final de año un excelente resultado. Igual todo el trabajo fue coordinado. Y creo que sí, sí, pues, di un excelente resultado en el trabajo. Pero fue en equipo. Gracias. En caso de ser designada, ¿qué garantía tendríamos de que no antepondrás tus intereses personales frente a los intereses del cargo al que aspiras? En la mayoría, bueno, en los trabajos que he tenido, siempre trato, lo he hecho, comprometerme. Y igual tener mis principios ideales bien de, estoy haciendo un trabajo y sé que mi trabajo habla por mí. Y, pues, sí, sí me gusta. Soy comprometida con mi trabajo y hacer, poner prioridad mi trabajo. Gracias. ¿Has tenido labores o has pertenecido a actividades cívicas y sociales? Sí, no, bueno, cívicas y sociales. Normalmente mi trabajo, pues, siempre en donde estaba, pues, es ante impartir pláticas, capacitaciones, igual salir a campo con las usuarias. También dentro de instituciones me ha tocado trabajar. En el caso de los distritos, tienes que participar o participa el consejero ciudadano y los representantes de los partidos políticos. ¿Cuál consideras tú que debe ser el trato entre ambas partes del consejo distrital? Creo que siempre debe ser, sobre todo con mucho respeto, e igual aprender a escuchar las opiniones de los demás. y ofrecerles tu opinión sin necesidad de llegar a un acercado, simplemente llegar a un equilibrio y poder llegar a un acuerdo para tener, llegar al objetivo, porque al final del día todos buscamos un buen objetivo. Es tener ideas claras, mantenernos con respeto, y igual, eso es muy bien. Gracias, nuestro tiempo terminó. Te agradecemos que hayas atendido la convocatoria del Instituto Estatal Electoral y el consejero Abel Muñoz y tu servidora. No nos queda más que desearte muy bonito domingo y que pronto tendrás nuestro. Noticias, estaremos sesionando el Consejo General para definir quiénes integran los consejos distritales. Te deseamos muchísima suerte y poder contar contigo en estas conformaciones. Gracias, bonito día. Gracias.